Bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de estadística dentro del grado de periodismo. En esta sesión vamos a tratar los usos y abusos de la estadística en los medios de comunicación. Y lo haremos a través de diferentes ejemplos, como son vídeos o recortes de periódicos, donde veremos dónde se ha usado mal y dónde se ha usado bien los procedimientos estadísticos y se establecen conclusiones que son erróneas en muchos casos. Veremos un poco en qué está interesada la estadística y luego todos estos ejemplos sobre estadística en los medios de comunicación. La estadística es la ciencia que usa los números para proporcionar descripciones generales sobre el mundo real. El problema es que muchas veces la estadística se usa para estudios que no tienen mucho interés para lo que es el mundo real. Aquí, a continuación, os presento diferentes usos de la estadística que sí son interesantes y que no tienen nada que ver, por ejemplo, con lo que estamos habitualmente acostumbrados de encuestas electorales. Por ejemplo, el análisis estadístico del estilo literario para, por ejemplo, detectar autores que firman con subdónimo, pues tratar de localizar cuál es el autor real. Aplicación de técnicas estadísticas al estudio del arte pictórico para conseguir detectar obras falsas o verdaderas y poder datar con mucha mayor precisión el año de realización de la obra. Buscar productos más limpios y eficaces para luchar contra las plagas, es decir, desarrollar análisis que verifiquen si los nuevos insecticidas funcionan o no funcionan. El diseño emocional o cómo diseñar productos para que la gente los compre. El comportamiento de la demanda en los servicios de urgencias, pues saber cuánta cola tenemos que esperar, cuándo nos van a atender. Y, por último, uno que es un poco más interesante y que se puede estudiar más intensamente en las referencias que daremos al final de la sesión, sobre cuál es un análisis de patrones y tendencias de las votaciones del Festival de Eurovisión. A eso que estamos todos acostumbrados, de que ya sabemos qué país va a votar a qué candidato, simplemente viendo la cercanía con la que se encuentra geográficamente. En primer lugar, vamos a ver algunos vídeos sobre lo que no es estadística. En este primero vamos a ver lo que es un sistema telefónico de encuestas. Nos encontramos en el Instituto Nacional de Estadística, donde un estudio reciente ha confirmado un dato que muchos ciudadanos ya sospechaban. Y es que se ha descubierto que uno de cada cuatro ciudadanos es un hijo de puta. Ahora, entrevistamos al responsable de este estudio estadístico que nos confirma sus resultados. ¿Esta proporción nos resulta un poco excesiva, doctor Zubiri? En absoluto. De hecho, esperábamos un porcentaje de hijos de puta bastante más elevado. ¿Pero hasta qué punto podemos confiar en los datos de su estudio? Los datos son 100% fiables, créame. El sistema de llamadas utilizado ha sido riguroso y con poco margen de error. Buenos días, estamos haciendo una encuesta. ¿Me podría decir sí? Ajá. Perdón, que me vaya. Me ha insultado, luego me ha colgado. Otro hijo de puta para la vista. Según el estudio, el perfil medio del hijo de puta resulta fácil de trazar gracias a detalles cotidianos conocidos por todos. Como el de esa persona que se apropia de la cornisa cuando llueve, aunque llueve para antes. O el del conductor que ocupa un sitio en el que cabrían dos coches para aparcar solo el suyo más cómodamente. O ese otro conductor que jamás frena cuando pasa un... ¡El charco, hijo de puta! Las conclusiones del estudio son tan fiables que ya ha tenido repercusión en la vida cotidiana. Somos cuatro y la estadística no miente. Hay un hijo de puta infiltrado en la cuadrilla. ¿Quién será? Eh, aquí alguien no ha puesto bote. Yo no he puesto bote. Ah, coño, que el hijo de puta soy yo. Joder, qué alivio. Sus estudios demuestran que el 25% de los ciudadanos son unos hijos de puta. Pero ¿qué ocurre con el 75% restante? Con el 75% restante los datos también son claros. Son todos unos auténticos cabralazos. Como se puede ver, el sistema telefónico de encuestas es fantástico y funciona muy bien. Este es un mal ejemplo de cuando se utiliza erróneamente el sistema telefónico, cuando se registra sin ningún tipo de control, cuando no se verifica realmente el tipo de información que se está recogiendo. En este segundo ejemplo vamos a ver cómo la estadística que se publica normalmente en los medios de comunicación puede condicionar el funcionamiento de un grupo social y cómo éste se puede adaptar a esos resultados estadísticos. ¡Suscríbete al canal! Y por último vamos a ver un vídeo donde queda reflejado la inutilidad en muchas ocasiones del tipo de estudios que se plantean y cómo apoyándose en datos estadísticos pretenden darse cierta veracidad a esos estudios. Buenas noches. Estoy haciendo una encuesta, así que por favor me gustaría que me respondierais con sinceridad y ahora a la siguiente pregunta. ¿Vosotros os creéis las encuestas? Es que hace poco salió un señor por la tele con barba, que decía ser ministro, ¿no? Y dijo muy serio, uno de cada cinco jóvenes españoles fuman hachís habitualmente. Y yo pensé, a ver si es verdad que España va bien. Pero también pensé en por qué el ministro decía así alegremente, uno de cada cinco, el 20%. Vamos a ver, si las encuestas fueran exactas y averiguaran, pues qué diría yo, que tres de cada diez personas son imbéciles, que puede ser. Coño, viviríamos en tensión. O de cada vez que nos juntáramos con nueve estaríamos a ver quién es el imbécil. A ver. No, no. O intentándonos serlo nosotros. Pero daría igual porque nos pasaríamos la vida haciendo el imbécil. Con lo cual seríamos todos imbéciles, no tres de cada diez. Con lo cual se demuestra que las encuestas no sirven para nada. Coño, además si estas cosas fueran útiles, pues nos las haríamos a nosotros mismos. Igual que nos hacemos otras cosas que son muy útiles. Y no andaríamos con bobaditas a la hora de ligar y eso, patético. No, no, iríamos tranquilamente a la persona que nos atrajera o atrayera. Le diríamos, oye, mira, perdóname, me he estado yo haciendo unos estudios a mí mismo. Y entonces me sale que hay un 23% de posibilidades de que nos acostemos. Así que vamos a comprar condones, que por si no lo sabes tienen un índice de fallo del 2%. Pero como no te veo muy convencida, tómate otra copa, que me da que eres una de esas tres de cada diez jóvenes que se emborrachan hasta el coma etílico los fines de semana. Vamos a ver. Mi teoría es, diez de cada diez encuestas, que viene siendo el 100%, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque mentimos. Y es lógico. O sea, vas por la calle y te para un señor y te pregunta que con qué frecuencia es el amor. ¿Qué? ¿Con qué frecuencia vamos? ¿Qué hora es? Si no le contamos la verdad a nuestros amigos y a nuestras familias, se la vamos a contar a un señor que no conocemos. Coño, otra cosa sería que el encuestador pues creara un vínculo, un afecto, que te fuera a buscar a casa, que te invitara a tomar unas cañas, luego al cine, luego unas copas, luego más copas, y luego ya saliendo del after hours que me pregunte lo que quiera. Bueno, menos dónde vivo y dónde está mi coche, lo que quiera. Y además, si es que a mí todo el tema este de las encuestas, los estudios y tal, me recuerda un poco a los monólogos. Que los temas se van acabando y cada vez se habla de cosas más estúpidas. Y entonces te encuentras con estudios que llegan a conclusiones sorprendentes para la historia de la humanidad. Como por ejemplo, el 80% de las familias españolas no tienen un sillón de mimbre en el salón o 9 de cada 10 varones reconocen no haber corrido nunca una maratón. Muy bien. Y digo yo, ya puestos a hacer bobadas, ¿por qué no hacemos un estudio para averiguar cuánto hachís se fuman los ministros? Y además, ¿cómo se hacen las encuestas? ¿Quién y cómo hizo aquella que decía que el tamaño medio del pene español es de 14 centímetros? ¿A qué mente enferma y morbosa le interesa esto? Bueno, a los fabricantes de preservativos, sí. ¿Pero cómo lo hicieron? Así a ojo, a ojete. ¿O preguntando? Pues si fue preguntando, ¿a quién le preguntaron? ¿A él, a ella, a los dos? Yo me imagino que a los dos, claro. Ella respondería 8, y él respondería 20, y luego hacían la media. 20. Más 8, 28. Entre 2, 14. Clavado. ¿O acaso pidieron voluntarios? Bueno, yo no quiero meter cizaña, pero si pidieron voluntarios para medirles el pene, pues habrían ido solo los españoles orgullosos de su pene. Y si a los que están orgullosos les mide 14 centímetros. Pero bueno, la pregunta del millón. ¿A quién, coño, le han preguntado algo alguna vez? Bueno, yo para saber esto he hecho una encuesta. Y me sale que 9 de cada 10 responden que nunca les han hecho una encuesta. Con lo cual se demuestra mi teoría de que la gente miente, porque yo les estaba haciendo una encuesta. Buenas noches. A continuación vamos a ver diferentes problemas estratégicos. Estadísticos que han aparecido en diferentes titulares de periódicos y que se presentan a continuación. Este primero habla de que el 22% de los jóvenes salen de noche sin la supervisión de los padres. Pero lo que es más curioso es la definición de jóvenes que usan el artículo, que son jóvenes entre 15 y 29 años. Evidentemente, considerar joven a una persona de 29 años puede ser bastante atrevido si seguimos los estándares habituales. Este siguiente hace referencia a una huelga que se produjo en la Comunidad de Madrid en el año 2006, donde hablaba que la Comunidad de Madrid habló de un millón de personas y el gobierno lo rebajó a la cifra exacta de 242.923. Evidentemente, dar una cifra exacta de manifestantes es algo imposible. Lo que hace poco fiable la información que aparece en el periódico. Este es un poco más curioso. Habla de la evolución del mercado laboral. Nos vamos a fijar precisamente en los datos de Cataluña. Podemos ver que los parados en 2005 eran de 239.000 y aquí habla sobre valoración sobre 2004, menos 39.300. El problema es que esa valoración no se indica claramente cómo se hace. Si es reducción respecto del 2004 o si en 2005 hay menos que en el 2004. ¿De acuerdo? No queda muy claro. Y por tanto, este porcentaje que aparece aquí no se sabe muy bien cómo se ha obtenido. De hecho, si se calcula las variaciones respecto de 2004, que son esto de aquí, y la variación con respecto de más de 5, que es esto de aquí, con los valores reales de verdad, pues se puede comprobar que ninguno de esos porcentajes coincide con el valor presentado en el periódico. Lo que hace poco fiable de nuevo es esa información. Este es muy habitual cuando se usan los porcentajes y automáticamente se suman. Por ejemplo, dice, el problema está en que el 50% de los niños y el 15% de las niñas de entre 17 años. Bueno, pues el titular automáticamente asume que el 50 más el 15 es un 65. Eso no se puede hacer con los porcentajes ya que la única forma de conseguir eso es que tanto el número de niños como de niñas sea exactamente el mismo. Si no, es imposible sumar. Hay que tener en cuenta el tamaño de los grupos para poder mezclar los porcentajes. Aquí tenemos uno escrito de dos formas, de forma incorrecta en la parte de abajo y de forma correcta en la parte de arriba. En la parte de abajo habla de que se gastará exactamente 719 euros. Estamos en el mismo problema de antes de los manifestantes. Nunca podemos hablar de valores exactos. Siempre habrá alguien que gastará más y alguien que gastará menos. Por lo tanto, lo que tiene sentido hablar es de una media, que es lo que hace el titular de arriba. Aunque hablar de una media no siempre es lo mejor, como ocurre en este. Por ejemplo, los consejeros de sociedades ganan 195.000 euros por año de media. Lo primero es que la redacción es incorrecta, debería decir 195.000 euros de media por año. Y segundo es que cuando estamos mezclando, digamos, trabajos donde puede haber gran variabilidad en las ganancias, como pueden ser los consejeros de sociedades, donde habrá sociedades grandes que ganarán más y habrá sociedades pequeñas donde se ganará menos, mezclarlos hasta todos con una media es bastante irrelevante. Hay que utilizar otro tipo de información estadística. Ya veremos más adelante que en ese caso la mediana es mucho más relevante y mucho más informativa. Y aquí empezamos con una serie de gráficos, unos que son importantes y otros que no. Hay que recordar que los gráficos se deben usar cuando uno quiere resumir la información y quiere que visualmente uno se dé cuenta de la información. Por ejemplo, en este tenemos para los Oscars del 2006 las candidaturas de cada una de las películas en la columna de la izquierda y los Oscars que ganaron cada una de ellas. Y aquí representados con la cabecita de Oscar cuántos han ganado. Este gráfico es muy informativo y permite de forma muy sencilla interpretar los resultados de la ceremonia de los Oscars. Este, sin embargo, bastante confuso. Habla del gasto farmacéutico público y, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre Ceuta y Melilla y La Rioja, que es de un 0,6%, y, sin embargo, la diferencia entre Cataluña y Andalucía, que es de un 0,7%, queda reflejada con un incremento muy inferior al que aparece en el 0,6%. Esto es un gráfico totalmente incorrecto y que induce claramente error. Estos también inducen bastante error cuando se quiere poner demasiada información en el gráfico, pero no se sigue ningún tipo de criterio. Es decir, se va poniendo porcentajes y gráficos para rellenar un poco de espacio que nos queda ahí pendiente, pero no identificamos absolutamente nada. De hecho, suelen ser bastante complejos y difíciles de interpretar, porque uno no sabe muy bien los porcentajes, muchas veces hay que hacer referencia. Este es otro típico cuando lo que se hace es que hay poco espacio y lo que se hace es recortar los gráficos para que entren. Si uno se fija aquí en los valores del tipo de interés, que es el ejemplo en el que estamos trabajando, tipo oficial de interés, aquí vemos que los datos van del 2003 al 2005, es decir, falta todo el año 2004. Solo se ha representado ese incremento, el incremento del 2003 al 2005. Si uno representa el gráfico de verdad, podrá ver que durante todo ese periodo el tipo de interés no cambió, era constante. Este es el gráfico verdadero. Este de aquí puede inducir error porque da la falsa sensación de que de repente han crecido, cuando se han tirado prácticamente un año y medio sin moverse. Y este habla del porcentaje de share o de visionado de los partidos de Champions en España y en Cataluña, España en azul, en Cataluña en naranja, para los diferentes partidos de la Champions del año 2005. Resulta curioso ver cómo este gráfico induce error simplemente porque a la hora de ordenar las barras se ha hecho en base a los valores absolutos y no a los porcentajes que es realmente lo que habría que haber hecho. Se puede ver que este porcentaje es del 36 y este del 46 y sin embargo esta barra es mucho más pequeña. Lo mismo ocurre con este y con este de aquí y con este y con este. El gráfico correcto sería este que aparece aquí a la derecha. Este es otro gráfico donde aparece mucha información o dos gráficos donde aparece mucha información pero que cuesta mucho visualizarla. Sobre todo este de aquí llama más la atención. Aquí tenemos las empresas participantes en GAN Natural y Endesa. Nos aparece la empresa y el porcentaje y sin embargo aparece aquí una barra que no entendemos muy bien. ¿Para qué es? En este ejemplo también tenemos un titular bastante llamativo y que no hace referencia exacta a lo que luego podemos ver en el desarrollo del artículo. En el titular se nos dice el nuevo idioma no es joven, ha estudiado y trabaja y sin embargo cuando uno lee el texto del documento puede ver claramente que dice que en el estudio han participado un millón de consumidores habituales y por lo tanto que no son nuevos. Luego estamos revistiendo un titular de certeza con datos estadísticos cuando en realidad no hemos leído cómo se ha realizado el estudio. Aquí hay otro también muy típico dentro de medicina cuando se establecen titulares llamativos en función de características que en principio no son muy relevantes. Por ejemplo aquí nos indica que la seta acentúa la sensación de dolor y aparte de que el artículo pueda ser más o menos interesante lo que llama la atención es que el estudio únicamente hace referencia a 10 personas. Claro cuando uno hace un titular tan llamativo pues hombre que esté referido el estudio únicamente a 10 personas pues le resta veracidad. Y por último uno muy habitual cuando se habla de intención de voto y de comparación de porcentajes en intenciones de voto. Este por ejemplo apareció en el 2006 y hablaba de que el PP mantiene una corta ventaja sobre el PSOE. Aquí nos indicaba que el PP tenía un 42,6% de intención de voto y que el PP tenía un 42,6% y el PSOE un 41,3%. Se puede ver que la diferencia entre ambos es de un 1,3%. Sin embargo si leemos la ficha técnica del estudio, cosa que muchos periódicos no publican pero que este sí hizo en su momento, se puede ver que el margen de error es del 3,16%. Por lo tanto como el margen de error con el que estamos trabajando es muy superior a la diferencia que estamos observando pues claramente no se puede decir que no hay una diferencia entre ellos sino que más bien lo que habría sería un empate técnico entre ellos. Y por último aquí aparecen los enlaces a los vídeos que se han presentado a lo largo del tema y el recurso bibliográfico donde se han sacado los recortes de los periódicos que es el libro ¿Qué es y para qué sirve la estadística? a través de casos prácticos basados en un proyecto final de carrera de la Facultad de Matemáticas y Estadística de la Universidad Politécnica de Cataluña y que están englobados dentro del libro que se denomina Estadística en Acción y que ha sido editado por Pere Grima.